¡Ferrui y fuerza, jugadores! ¡Ferrui y fuerza, seguidores! ¡La Samboyana! ¡Sembran davant! Lo único que sé es que hemos nacido diferentes a los demás. Todos te temerán. Querrán librarse de ti. Nos tienen miedo porque somos distintos. Distintas leyes, distintos principios. Tenemos sueños, mientras que alcanzar. Temen que les podamos superar. Motivados por cientos de sentimientos avanzamos. Poder a veces vencer y a veces ambos casos. Conocen el sabor amargo del dolor. Y por eso tampoco saben lo que es tener valor. No arriesgan, no apuestan y cuando se acuestan. No se preguntan si mañana despertarán. Son felices con sus vidas sencillas, vacías. Para ellos tan solo somos números en sus vistas. Fuimos los mejores en años anteriores. Y en este lucharemos por ser los campeones. Ha llegado el momento, combatiré como pueda. Un samba y así suena hasta que mi garganta muera. No pueden entendernos e intentan detenernos. Pretenden que callemos. No lo haremos, lucharemos. No pueden entendernos e intentan detenernos. Pretenden que callemos. No lo haremos, venceremos. Lo escuchas, lo notas, por fin suena el silencio. Bocas calladas ya proclaman su manifiesto. Suena nuestro himno, es la voz del Samboyana. Represento todo un club, el primero de España. Todos los que sufren penas por tener ideales. A todos aquellos que son realmente reales. A todos los chavales que aún quieren empezar. A jugar a rugby no deben esperar. A todo el que se ocultó porque se vio diferente. Hoy en razón de mi orgullo, ellos son mi gente. Vista hacia adelante, cabeza bien alta. Somos cadentes de la unión, esportiva Samboyana. Todas esas lágrimas tendrán su recompensa. Hagamos que nosotros no seamos la presa. Rompamos las barreras que no nos dejan avanzar. Empujemos fuerte para así poder ganar. No pueden entendernos, e intentan detenernos. Pretenden que callemos, no lo haremos, lucharemos. No pueden entendernos, e intentan detenernos. Pretenden que callemos, no lo haremos, venceremos. Hacemos a los delanteros, fuera sus miedos. Que la Mele y Racomol sean los primeros. Asaltarse esas miradas, mantengámonos fuertes. Estemos orgullosos de ser diferentes. Que nada nos frene, sigamos nuestros sueños. Evitémonos los miedos, batámonos en duelos. Somos nuestros dueños y por ello más libres. Nuestra ilusión será lo que nos haga invencibles. Hay fileres en fajares que hoy se clavarán. Vamos, no paréis, no nos vencerán. Hoy es el momento, hoy es el gran día. Sentimiento nuestro, himno y está su melodía. Ferro y Forza, Ferro y Forza, ayudados. Ferro y Forza, Ferro y Forza, seguidos. Ferro y Forza, Ferro y Forza. La Samboyana, siempre anda, van. No pueden entendernos, e intentan detenernos. Pretenden que callemos, no lo haremos, lucharemos. No lo haremos, no lo haremos, venceremos. ¿Qué? Jodido pelirrojo, 2M08, desde Samboyana, ¿qué pasa, eh? A todos aquellos que son diferentes, Ferro y Forza, Ferro y Forza. Cadete de Samboy, lucharemos.